En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. Sí. Hola. Hola. Hola, ¿vendes una maquita para un bebé? Sí. Bien, vamos a ver, ¿cómo es? Pues mira, vamos a ver, son estas tumbonas que se balancean. Ya, ya sé cuál es, pero tendré aquí por supuesto con el balanceo, ¿no? Sí, 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 todo. Sí, porque es esta que... ¡Venga, ya está! ¿Hola? Sí, dígame. Sí, es esta que te sirve, que tiene unas asas, que te sirve para llevarla en la mano. Parecido así fuera una sillita de coche, pero no es sillita de coche. Ya, ya, ya sé cuál. Yo la compré... ¡Vale! Vale, ¿y qué te iba a decir? ¿Es verdad que aquí por supuesto cuando se balancea o normalmente ya viene así de fábrica? No, viene así, me parece que tiene unos topes para que se quede fija también. Ya, 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 pero es verdad que por supuesto con la posición de fija, ¿no? Sí, o sea, es que es muy simple, es una maquita... Venga, ya está, sí, ya te... Con unas patas y se balancea o se va a poner fija. Ya, ¿y viene aquí por supuesto con el balanceo o anteriormente vosotros ya lo habéis puesto? Dime. ¿Que se viene aquí ya con el balanceo o normalmente vosotros ya habéis creado una situación independiente dentro de lo que es el niño? Con base 4. No sé a qué te refiero. Me refiero a lo que es el balanceo. Sí. Claro, como es pequeñito a ver si le va a marear, pero eso te decía que... No, no, es muy leve. Ya, ya, viene aquí por supuesto con el balanceo, ¿no? Sí. Sí, ¿y por qué? ¿Que por qué qué? Claro, me refiero que si tú dices que el niño, el balanceo lo tienes bastante equilibrado, que se viene aquí ya cuando vosotros ya notáis que el niño está dormido o normalmente el niño ya estaba ahí antes. Vamos a ver. Esto es una maquita normal que viene a ser la forma como una sillita de coche. Lo puedes mover un poquito y se balancea. No, ya, 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 ya está, ya sé cuál es. Vale. Ya, por eso te decía que se viene aquí ya cuando vosotros lo comprasteis o normalmente vosotros... Eso viene así entero, es una pieza entera. Ya, 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 ¿pero en qué sentido? Pues es una pieza entera, pero vamos que... Pero de aquí por supuesto con el niño, ¿tú o no? ¿Eh? Que se viene aquí ya con el niño, ¿tú? ¿Que si viene con el niño? No, que se viene aquí ya con el niño, vosotros. Que no te entiendo lo que me estás diciendo, ¿no? Me refiero a que vosotros una vez que vosotros le pusisteis al niño para dormir, ¿te viene aquí ya cuando el niño estaba ahí o normalmente el niño se mareaba? Mira, no te entiendo. Si no estás interesado, dímelo, pero no... No, no, estoy interesandísimo. Lo que pasa que es que me ha dejado mi mujer esto de encargarme a ver si localizo esto y es que no sé si es esto. Vamos a ver, yo lo vendo porque ya mi hija es mayor. Lo he guardado por si acaso y como ya no lo voy a usar, si lo vendo bien y si no, pues nada. ¿Cuánto pides? Diez euros, vienen en el anuncio. ¿Dos euros te vienen bien? Pues no, mira, si tengo mucho trabajo, ¿vale? ¡Vale! ¿Oyes? Adiós. No, perdona, oye. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Hola. ¿Quién es? Mira, vendes unos esquís, ¿no? Sí. Ya, pede aquí, por supuesto, con los esquís, ¿no? ¿Perdón, que sí? Digo que se pede aquí ya con los esquís usted. ¿Que si vives que hago con ellos? Yo no, yo no, yo no sé si nada. Ya, ya. Está nuevo, sí, está nuevo. Ya, ya, pero por eso le preguntaba que se pede aquí ya con ellos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Que por qué? Que no sé lo que me quiero decir. Joder, vaya, vaya, vaya rollo, joder, para vender los esquís. Que no, hombre, que no, mire, déjeme un teléfono y llame yo, que lo oigo mal ahora. Vamos a ver. Pero si me está usted escuchando estupendamente, me refiero a que se pede aquí ya con los esquís usted, cuando estaba en la nieve. O normalmente ya los tenía usted ya. Que yo no los he estrenado en los esquís. Ya, por eso le estoy diciendo que se pede aquí ya con los esquís usted. Sí, claro. Correcto, por eso le estoy diciendo que se pede aquí ya con los esquís usted. Que sí, que sí, que sí, yo estoy en Madrid. Y yo también, y que por qué... Que por qué, que... Que por qué, que por qué, que por qué ya cuando usted ya no tenía los esquís o normalmente la nieve ya se había quedado un poco floja. Pero que es que yo no he esquiado nunca. Que es que yo no he esquiado nunca. Yo tengo unos esquís que no los he estrenado. Pero que son robados. Que ellos son robados. Es una, es una herencia, hombre. Ah, vale, vale, vale. No, pero le estaba preguntando que se pede aquí ya usted con la nieve. Sí, sí. Sí, ¿por qué? Es que no sé, que yo no he esquiado nunca, hombre, que yo no he esquiado nunca. Ya, pero aunque no haya esquiado, que le estoy preguntando que se pede aquí ya con copo de nieve, con Heidi. Que yo no entiendo de esquís. Usted ve los esquís y le gusta y los quiere y los compra. Y si no, pues no pasa nada. Es que el precio me gusta porque el precio lo veo bastante razonable y me gusta bastante. Por eso le digo que se pede aquí ya usted con niebla o con el abuelo de Heidi. Que no sé lo que me quiere decir. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo le voy a explicar? Que no sé lo que me quiere decir. Mire, entonces los quiero ver los esquís, me dice los quiero ver. Punto, ya está. Los quiero ver, punto. Pero la pregunta que le quiero hacer es que si hubiera aquí ya usted con el esquí o anteriormente usted notaba que al dar las curvas había derrape. Que yo no los he utilizado nunca, le digo, que yo no sé lo que son los esquís. Ya, 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 ya. Que mire, ahora no le puedo atender, discúpenme. No, 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 atiéndame, por favor. Ahora no puedo, mire, discúpenme. Mire, una cosa, la última pregunta que le quiero hacer. ¿Verdad aquí ya cuando usted ya nota que los esquís han estado ahí? En cadena vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Buenos días, dígame. Hola, muy buenos días. Dígame. Sí, es para la información del trabajo este. Sí, mire, le explico, es una compañía multinacional, la número número mundo, en salud, nutrición y marketing, a tiempo parcial o tiempo completo. Pero aquí, por supuesto, con el tiempo compuerto, ¿no? ¿Cómo? Digo que se puede aquí ya con el tiempo compuesto. Muy bien, pues entonces sí es tan amable. Ya. Venga, espérate que te hable un poco. ¿Cómo? Digo que se puede aquí ya con el tiempo compuesto. Muy bien. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Óigame, ¿me escucha? Sí, sí, le oigo perfectamente. Me recibe, cambio. Si es tan amable. Sí. De coger papel y bolígrafo, le voy a dar la cita para una entrevista. Ya, pero digo que, ya, aparte de la entrevista, que quería comentar que se puede aquí ya cuando ustedes estaban antes, ¿o no? No, no le entiendo que... Me refiero que se puede aquí ya con usted, con la cita. Que estuvo conmigo. No, me refiero que es interesante lo que me está contando, porque yo estoy buscando una cosa como la que usted me ha dicho. Sí. Por eso le estaba comentando que se puede aquí ya usted, antes. Ah, que estuvo usted. No, no, que se puede aquí ya con usted, antes. Oye, o soy tonto, no lo entiendo. Que estuvo usted conmigo antes. No, 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 no. No, que digo que me interesa la oferta hasta que me está dando usted. Sí. Por eso le pregunto que se puede aquí tú. Sí. Sí, ¿por qué? Esto es lo que no lo entiendo. No. Sí, cámbiese, cámbiese de oreja. A ver. Ahora, ahora sí. Ahora ya ve usted como me oye usted perfectamente. Muy bien. Voy a ver si me reviso esa oreja derecha, porque la verdad es que... No se preocupe. ¿Qué le iba a decir? ¿Virá aquí ya usted o no? ¿Cómo? Que se verá aquí ya usted. Sí, vivo yo aquí. No, que se verá aquí ya usted, con el trabajo este. Sí, 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 sí. ¿Sí por qué? No lo entiendo. Me refiero, no, que se verá aquí ya con la entrevista de trabajo o normalmente usted cree que los ingresos pueden ser buenos. Hombre, yo le voy a explicar, mire, el cobro... Venga, ya está. ¿Me entiende? Ya, ya, totalmente. Si aquí mi hijo que trabaja, pues cobra 5.000 euros a mes. A ver si me entiende. Ya, ya, totalmente. De 8.000... Venga, 5.000 y 10.000 y 15.000. Es que no lo entiendo, escuche. Yo lo que le puedo dar es una cita para una entrevista. Ya, pero de aquí, por supuesto, con la entrevista que me va a dar usted, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Donde se le va a explicar todo lo de la compañía, qué compañía es, qué es, las posibilidades, etcétera, etcétera. Y si usted ve que le conviene, pues entonces hablamos. ¿O da aquí tú? Mire yo... ¿Cómo? Que se da aquí tú. ¿Qué actitud? Sí. ¿Altitud de qué? No, que se da aquí tú. ¿Qué es la aquí tú? ¿Qué es la aquí tú? ¿Qué es la aquí tú? La aquí tú. La aquí tú. La aquí tú. La aquí tú. ¿Qué la hago yo? No, la aquí tú. La aquí tú. La aquí tú. Pues no le entiendo. Sí, esto es tontería. Es mejor que hablemos luego porque esto... No sacamos na, na, na de na. Si está interesado... Venga, ya, lánzala. ¿Por qué quiere que le diga? Joder, si es que no lo lanzas. Es que no entiendo. Escuche, mire, vamos a terminar esto. ¿Usted quiere la cita? Sí. Escúcheme, mire, es la primera vez que le pasa. No, no, pero siento normal. No te lo acepto. Páseme con esa señora, páseme con esa señora. ¿Pero con qué señora? Con la que tiene usted al lado. Pero si yo no tengo ninguna señora al lado. Póngame con esa señora que quiere decirle a la necesidad de aquí tú. Adiós, oiga, buenos días y adiós. En Cadena Vial, atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Vial, atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, buenos días. Venden ustedes un ventilador, ¿no? Sí. Vale, ¿y tú de aquí ya con el ventilador usted o no? ¿Cómo? ¿Y tú de aquí ya con el ventilador ustedes? No, no lo entiendo. Me refiero que es un ventilador para ponerlo en casa, ¿verdad? Sí, de esos que tiene un tubo así que va hacia afuera. ¿De qué color es? Es blanco. Blanco. Pero de aquí, por supuesto, con el color blanco, ¿no? Ustedes, ¿no? No sé qué me dice del color blanco. No, me refiero que he visto algunos de estos que son así como blancos y grises. Por eso le preguntan... Que es blanco y la parte de arriba tiene un filo así como gris, sí. Pero de aquí, por supuesto, con el color de ustedes, ¿no? Vamos. Es el color blanco. Pero de aquí, por supuesto, con el color o anteriormente ustedes ya lo tenían como instalado. No, no, si no es... ¡Venga! Dale. No está instalado. Ah, que no está instalado, ¿no? Pero de aquí, por supuesto, con la instalación o normalmente ustedes ya cuando lo compraron en la tienda lo tenían. No, o sea, a ver, es un aparato... ¡Vamos, que no te enteras de nada! ¿Perdona? Sí, ¿quién es usted? No, que es que llamo por lo del ventilador. Ya, pero eso de que está diciendo que no se enteran de nada o... Ah, no, yo no he sido, yo no he sido. Tiene que haber algo por ahí que se mete. Pero de aquí, por supuesto, con ellos o no, ustedes, con el precio. Sí, con unos 400, unos 400 y pico, es nuevo, o sea, que no se utiliza apenas. Pero de aquí, por supuesto, con la utilización o normalmente ustedes ya lo tenían en la tienda comprado. No, 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 si no está instalado. ¡Venga! ¿Perdón? Es que no lo he escuchado. ¿Hola? Sí. Es que tiene que haber algo en las líneas que te oigo entrecortado y luego se corta y aparecen voces y eso, ¿sabes? Sí, ya, es que a mí me parece la misma voz, pero vamos. No, por eso te digo, que es que hay algo por ahí que suena. Entonces, para verlo... Sí, me puede seguir su número de teléfono porque no sé, no me sale aquí, entonces no sé dónde está llamando. Es que es del trabajo, te llamo desde Toledo. Es que nosotros vamos a bajar a Madrid esta semana. Y bueno, pues a lo mejor para ir a verlo. ¿Por dónde estás tú en Madrid? Sería zona de... ¡Venga ya! ¿Oiga? ¿Oiga? Sí. Sí, ahora sí te oigo. Nosotros el sábado vamos a bajar a Madrid y a lo mejor vamos a echar un vistazo al aire acondicionado. Y una cosa que te quiero comentar. Cuando vosotros lo enchufáis y echáis... Porque hay que echarle agua, ¿no? Al aparato. Sí. Correcto. ¿Os parece que ya cuando vosotros le echáis o normalmente ya el aparato está? ¿Cómo? Venga. ¿Qué significa que ya cuando vosotros echáis el aparato o normalmente echáis el agua? ¿Cómo va a ser? ¡Vamos! No lo sé, pero vamos... ¡Ah, la madre que parió! A ver, ¿usted llama...? ¿Tiene algún problema o algo? Porque veo que está chillando de vez en cuando, no sé. Que no, que no. Si es que yo no soy, señorita. Le estoy diciendo. Sí, pues acaba de decir la misma palabra que han dicho antes. Pues tiene que ser, ya le digo que se mezcla. Vamos a ver, si yo le llamo el sábado por la mañana es posible. Bueno, usted llame y ya no, pero... Para verlo, sí. Pero aquí, por supuesto, con el aparato en sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué significa que ya con el aparato ustedes en sí? A ver, ¿estás de muchas preguntas? No lo sé. Eso tiene que verlo usted y ya está. De todas formas... Garantía tiene, ¿no? ¡Vamos! ¿Lo ves como es usted el que está diciendo las cosas? Pero que yo no estoy diciendo nada, señorita. Es que oigo por ahí cosas, pero que yo no soy. Bueno, pues aquí me está saliendo una cosa que... ¡Vamos! Oiga, oiga. ¿Tiene usted algún problema? No, no, pero si no... Es lo que le estoy diciendo, que es que oigo... No, usted está chillando. A ver, a usted no le interesa el ventilador. Que sí me interesa. Y usted y yo sabemos por qué. ¿Pero por qué? Y sé dónde debe estar ahora mismo. ¿Dónde estoy? No sé, ya le tengo localizado. No se preocupe. Me deja usted, me deja usted sorprendido. Sorprendido, no. Le llamo el... Usted sabe muy bien lo que está haciendo y correga con las consecuencias de sus actos. Muy bien. Pues si usted no quiere venderlo, pues nada. Si no lo quiere vender, pues nada, señora. Lo tienes localizado, ¿no? Vale. Le llamo otro. Venga. Venga, mándale el helicóptero. En cadena vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas.